Por lo menos tres municipios del norte de Santander continúan paralizados por las amenazas de las FARC y a pesar de la presencia del ejército y la policía. Pese al operativo del ejército y la policía para reforzar la seguridad del norte de Santander por el paro armado de las FARC que ya cumple cuatro días, el comercio cerró sus puertas en gran parte del suroccidente del departamento. Bastante preocupante la situación que se está presentando en la provincia de Ocaña, más que todo en los municipios de Teorama, San Calixto, Convención, donde grupos al margen de la ley han hecho presencia en contra del plan de consolidación del gobierno nacional. Aunque hay presencia de la fuerza pública en todos los ejes viales del departamento, los bloqueos con aparentes carrobomas en las vías de Ocaña, Cúcuta, la playa Acarí y Teorama, San Calixto impiden la movilización de carga y pasajeros. Estas personas al margen de la ley atentan contra estos vehículos y obviamente genera un poco de temor por parte de las empresas transportadoras realizar estos viajes a la zona del Catatumbo con temor a que se vayan a existir represalias por estos grupos al margen de la ley. Las calles de poblaciones como la playa y Teorama se encuentran prácticamente vacías como consecuencia del paro armado. Nosotros no tenemos por qué pagar lo que no estamos haciendo, nosotros somos civiles, no tenemos por qué estar atemorizados. El gobierno hizo un llamado a la población para realizar sus actividades normalmente y reforzó la seguridad en los departamentos de Arauca, Casanare y parte de Boyacá.